El Ayuntamiento de nuestra ciudad acogió anoche una reunión de la Teniente de Alcaldía y del Concejal de Seguridad Ciudadana con los responsables de los cuerpos de la Guardia Civil y la Policía Local en nuestra ciudad para abordar temas de interés en el ámbito de la seguridad ciudadana. Bueno, pues en consecuencia el aumento de pequeños hurtos, de robos que se está sufriendo Jerez, en concreto en la zona centro, aunque, como hemos comentado en la reunión, siendo pocos, porque en verdad son pocos, a nosotros nos preocupan, dado que venimos de tener muchos menos, pues hemos mantenido esta reunión tanto con el jefe de la Policía Local como con el capitán y Joaquín para intentar buscar soluciones y transmitirle a la ciudadanía de Jerez cuáles son nuestras pretensiones de trabajo en conjunto. Sobre todo aquí en la zona centro de Jerez se han cometido lo que es… se han ejecutado cinco robos, sobre todo en lo que es alrededor de la plaza, y bueno, en principio se cometieron dos en el mes de marzo y se intensificó un poco el servicio, se paró la cosa, pero ahora en diez días se han cometido otros tres. Los robos todos tienen el mismo modo operandi, o sea, lo que quiere decir que probablemente sea la misma persona la que haya cometido todos los robos. Ya hemos comentado aquí que, por parte de la Guardia Civil y de la Policía Local, pues han intensificado aún más los servicios en la zona centro, que es donde precisamente están ocurriendo los robos. Nosotros… es muy difícil, porque ya lo hemos comentado, es muy difícil también de coger alguna pista ahora mismo, porque hasta ahora, hasta el otro día en la clínica de esta dentada, que es donde se han llevado un televisor pequeño y un portátil, lo que se han llevado es dinero. Entonces, el dinero es más difícil todavía aún de poder esclarecer un delito, porque cuando son objetos y tratan de vendérselos, pues siempre se coge alguna pista. A algunos se les escapa algo, pero claro, el dinero es muy difícil, porque el dinero se vende. Entonces, es aún más difícil todavía. Y, hombre, nosotros, como he dicho antes, vamos a intensificar aún más los servicios por la zona esta, pero también es muy importante la colaboración ciudadana, que yo no sé, nadie escucha nada y por romper un bombín de una puerta se hace ruido, porque yo qué sé, cualquiera de nosotros, cualquier cosa que hagamos, una punta, un clavo, al golpe se da y en el silencio de la noche se oye todo, pero nadie escucha nada. Entonces, lo que la gente tampoco tiene que tener el miedo ese de que si escucha algo, de que a ver si la van a llamar y con que simplemente llame a nosotros o a la policía es suficiente. Esa persona no va a figurar en ningún sitio. O sea, que no tengan ese miedo de decir, si yo llamo, me van a ver a mí este, va a saber ese hombre o esa persona que yo es la que he llamado, la que no he llamado, que no pasa eso. Ella con que lo llame, quien sea, a nosotros o a la policía local, con eso el llamado es suficiente. En servicios del policía local y de Guardia Civil hay las 24 horas del día, los 365 días al año. Ahora estamos viviendo una situación puntual que, la verdad, que nos alarma a todos y nos preocupa, especialmente a nosotros, que somos los profesionales de esta materia, y nos preocupa porque sí es verdad que estamos en una zona tranquila y esto es una situación no vivida, al menos en los últimos tiempos. Y por eso la reunión de hoy, que no se trata de nada más que de intentar coordinar un poco más esos servicios permanentes que tenemos en la calle. De hecho, cualquier noche, cualquier ciudadano de Jerez puede ver que, como mínimo, hay dos parejas, una de policía local y otra de Guardia Civil, patrullando durante toda la noche por las calles de Jerez. Entonces, reuniones de estas, con esta naturaleza o con similares, las tenemos periódicamente para coordinarnos. Hoy es con el tema específico de estos robos, pero quiero transmitirle a la ciudadanía la sensación de tranquilidad, porque se está trabajando, se mantienen unos servicios y se van a reforzar la coordinación en ellos, incluso se van a reforzar en la medida de lo posible, en días como el próximo sábado, que es la pesca de la albuera y demás días, pues se van a tener presencia policial en las dos zonas de presencia de público, en la charca de la albuera y en la población. Entonces, sí que es verdad que, como bien decía el sosteniente, es necesaria la colaboración ciudadana, porque estamos viendo situaciones, algunas sí que son nuevas. Por ejemplo, se produjo un robo en la tienda mía, en la calle San Agustín, entre las cuatro y las cinco de la tarde. Esa sí que es una situación nueva para nosotros, que no la habíamos tenido nunca. Y es significativo que, en esas horas, un sábado en el que la presencia de público en la calle, en las zonas de dentro, es numerosa, nadie se haya percatado de nada ni haya visto ninguna cosa sospechosa. Entonces, es de especial relevancia para nosotros el que tengamos algún tipo de colaboración ciudadana. Partiendo de la base, de que quiero transmitir seguridad, porque nosotros estamos poniendo todo nuestro empeño y nuestro mejor riesgo que hacer en esta cuestión, es pedir la colaboración de ellos, de todos los ciudadanos. De cara a los establecimientos, de cara a los profesionales de las industrias, es, de alguna forma, reforzar las propias medidas de seguridad, las medidas de seguridad que cada uno tiene en sus propios locales. Llámese cerraduras de más seguridad, las que se tiene ahora mismo, cámaras de videovigilancia, alarmas, ese tipo de cosas, que quizás, como tú apuntas, porque estamos en una zona en la que estas situaciones las hemos vivido poco, afortunadamente, pues se han descuidado. Entonces, no es que queramos alertar y que sean súper necesarias, pero sí que es bueno que vayamos concienciándonos de que todo lo que aportemos a nuestra seguridad será beneficio para cada uno de nosotros. Bueno, hasta ahora mismo, pues, todo lo que tenemos son pesquisas de unos y otros, pero en concreto, en concreto, ahora mismo no tenemos nada en concreto. O sea, para poder ya dar una información un poco más exacta, no tenemos. Tenemos varias hipótesis abiertas, pero de momento no tenemos una que nos lleve, que nos gíe directamente al posible autor. Y con respecto a la seguridad de los establecimientos, como ha dicho Pedro, la verdad es que, bien porque se ha estado más tranquilo, por lo que sea, reúnen muy pocas condiciones de seguridad. Y todo el mundo tenemos que aportar un poquito, porque lo que es cierto es que ni un guardia civil ni un policía local puede estar en la puerta de cada tienda. Tenga en cuenta también, Jerez, que tiene 750 kilómetros cuadrados de término municipal. Donde hay muchos cortillos, donde hay muchas casas de campo, donde hay muchos chalés, donde hay todo, y hay que ir a tu sitio.